Buenas tardes amigos y amigas del canal yo soy malacateco una vez más saludándolos desde acá de caserío la cuchilla que vamos en busca de doña mercedes a ver si la encontramos Buenas tardes este fíjese que nosotros aquí visitándola bueno nosotros somos el canal de soy malacateco tratando bueno tratando porque ayudar ayudar no va porque ayudar fue a todos los días si pues nosotros andamos tratando de ayudar a las personas de bajos recursos pues como le contaba a doña mercedes nosotros pues tratando de apoyar verdad a las personas que necesitan ayuda verdad entonces nosotros ya nos fuimos a por primera vez aquí con usted porque no habíamos llegado hasta acá está lejos de la no esperanza una vuelta se da pero todavía lejísima entonces este es gracias a dios en esta tarde hemos llegado aquí con ustedes aquí haciendo la lucha porque no hay de otros trabajando y como luchan y pues ¿cuántos de ellos debe ser? este por todo aquí hay ocho porque si no necesitas un millón en este esto es sorpresa voy las que no sabía yo y sus niñas aquí están llamarlas su nene que esta criando si es la que le recria bueno pues dice que son ocho ahora no mas los demás ya se caeran si ah ya la mas grande la otra no no quiere conmigo esta es la mas grandecita que le sigue a Wilb si para que le siga a Wilb si pues es como Doña Mercedes esta mostrando aqui a su familia ellos son sus niños son bastantitos verdad y ya esta Dios verdad Doña Mercedes dice que cuando hay bastantes hijos le apoyan algunos o como dice una señora a veces nos quedamos solos se van todos pero también verdad mientras ya luchamos con ellos con los niños si así es pues este fíjese que nosotros le traemos una su bolsa de viveres le traemos este ahí este Jenny también ahí nos anda acompañando verdad con entregarla los viveres verdad lo hacemos nosotros de todo corazón lo hacemos con ese amor y cariño que es para ayudar a las personas entonces cuando se reciba usted su su bolsa o no se donde la va a poner lo va a poner a leche se lo lleva a mamá gracias gracias no se como agradecer lo que estan haciendo porque no hay nada mas pues pedir una bolsa cuando uno necesita todas veces no hay como decirlo pero gracias por las bolsas que están dando están regalando su corazón porque uno no sabe pero eso viene de una suscriptora verdad que ve nuestro video una señora que vive en en Florida Estados Unidos desde allá viene el bueno el dinero va para los viveres nosotros lo compramos aquí y hacemos la entrega pues ellos hacen la lucha de mandar ese dinero y nosotros también comprar verdad como nos piden gracias gracias ya están en fiesta ya están en fiesta bien ahí esta doña Mercedes me esta desocupando su bolsa que esta desocupando su bolsa pues ella aquí verdad este muy contenta vemos que tiene algo de mía muy alegre que esta desocupando su bolsa con tantos niños pues este algo que presentarle a nuestra suscriptora que quieren ser unas palabras para la suscriptora que le ha enviado su altura pues yo la mano que digo que gracias porque uno puede a veces estar uno pasando luchas uno no sabe que es lo que la gente le tiene regalado a uno y yo le doy las gracias porque la verdad uno aquí aquí en la tienda esta bien caro el azúcar esta bien caro entonces uno a veces ya no se que puede nomás me cae la sorpresa a uno porque la verdad que yo no sabia si esto iba a venir le doy las gracias le doy las gracias a él la verdad y le doy las mando le doy las gracias porque mi niño lo necesita si 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 hay necesidad entonces ahí nuestra suscriptora va a ver que ya le hicimos su ayuda y que ya le dimos que entregar por primera vez no habíamos venido pero este buenos días entonces bueno a ustedes nos despedimos verdad de ustedes ya como hemos hecho la entrega verdad de estos víveres nos esperamos que les sirva de algo y nos vemos ya desde acá nos despedimos desde acá de caserío la cuchilla la cuchilla vía nueva dice ella verdad entonces este nos despedimos de ustedes y y hasta el próximo vídeo gracias bien pues no olviden suscribirse y no olviden dejar su like y pues activar la campanita de notificaciones y hasta un próximo vídeo no 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 no